Cuando nos miramos al espejo, vaya que cuesta encontrarse bien, estar tranquilo con lo que uno ve en el reflejo. ¿Eso le pasa? Yo creo que a todo el mundo. Es una conversación que tenemos habitual. Pero hay veces que eso ocurre y ocurre de una forma extrema. Cuando las personas se ven en un espejo y les parece un ejercicio complicado, podemos estar frente a un trastorno dismórfico corporal. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos saber si ese rechazo que sentimos a ver nuestra imagen es realmente un problema? Claudia Cruzat, decana de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibañez, nos lo explica. El trastorno dismórfico corporal básicamente es una preocupación excesiva y obsesiva por la apariencia y la persona como que exacerba ciertas partes de su cuerpo. Que son ideas muchas veces incluso irracionales respecto de estos defectos corporales. Muchas veces estos pueden estar focalizados, no sé, en la nariz, en el estómago, en las extremidades. ¿Cómo uno podría a lo mejor alertar cuando una persona pudiera estar teniendo un trastorno dismórfico corporal? Por ejemplo, personas que permanentemente se dicen estoy o soy fea o feo, o parezco un monstruo, o me cargan mis orejas. Y estar permanentemente mencionando ese tipo de frase, uno podría alertar de que probablemente podría estar en cierto riesgo de desarrollar un trastorno dismórfico corporal. No hay certeza respecto de la causa, probablemente es multifactorial, hay varios factores que están asociados. Hay una serie de factores biológicos y también todas las variables socioculturales que tienen que ver con este ideal de belleza y este imperativo de ser delgado, de tener cierta apariencia que se asocia a ciertos estereotipos sociales. Muchas veces este trastorno se da en paralelo con otros trastornos de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad o síntomas ansiosos. Síntomas también obsesivos compulsivos, son personas que además tienen conductas muy repetitivas, por ejemplo, mirarse permanentemente al espejo o estar comparándose permanentemente con otros. Si esto te empieza a generar ciertas restricciones en tu vida o en tu funcionamiento normal, sea laboral, social, escolar, eso empieza a ser entonces un problema y en ese minuto ya hay que consultar a un especialista. O sea, más allá del apoyo que uno pueda tener en su entorno, llámese familia, colegio, etc., es importante consultar a un especialista en temas de salud mental porque efectivamente ya está generando ciertas restricciones en la vida cotidiana o en el funcionamiento normal de una persona.